El ingreso esportivo Guzmán, allí está el conjunto que dirige Martín Anastasio con su clásica camiseta rojo y blanca, pantalón negro, para el conjunto Juliano esperando por el local, esperando por Olboys en esta tarde de sábado sale a la cancha el gallego, allí está el equipo de Daniela Maya el conjunto local, el gallego, hoy con camiseta alternativa para recibir al Juliano en esta tarde jornada agradable para el fútbol señores, ya se viene el sorteo, el saludo y el partido de la liga tucumana el saludo Fairplay, muchos conocidos, muchos amigos en este cotejo, en este duelo, pasan saludando a los hombres de Olboys pitazo del árbitro señores, el cotejo en marcha allí ven el pelotazo de Dante buscándolo a Velardes y la Condorio va Luján va Condorí, gol gol el desportivo Guzmán apareció, Condorí sacó el zurdazo y de tiro libre Santiago Condorí al palo del arquero para que pase a ganar el Juliano Condorí lo hizo de esta manera el Juliano se pone de ventaja prácticamente en el arranque del juego después no fue tan bueno el pase habilitado está Luna, habilitado está Luna allí está Luna y el segundo si lo hace por arriba no se animó Luna se frena ahora va Luna, al remate gol gol el desportivo otra vez apareció Luna apareció el número 7 dormida la defensa no perdonó el atacante no perdonó el delantero por el palo del arquero al primer palo definió y pasa a ganar el Juliano ahora 2 a 0 Santiago que mete otra vez para Luna Luna para Velardes gira a Velardes le hizo bien Velardes y está el tercero Velardes la salida de la defensa Chacán el anticipo Luján no había falta fueron a disputar y se viene ahora Velardes y está el tercero Velardes Velardes el arquero gol gol el desportivo ahora lo hizo Velardes aprovechó la desinteligencia las ventajas en defensa y el 9 que vuelve a anotar en este caso el tercero del Juliano el tercero desportivo lo hizo Velardes está ganando el equipo de Anastasio 3 a 0 Cantero Cantero la pierde y se viene Chaparro y tiene espacios y ya pica Luna por derecha abierto el hombre deportivo pero jugó por la izquierda con Luján el remate alcanzó a tocarla por ven se viene Olboys allí el pase para Leavi a ver que hace Olboys que busca el descuento va el 10 Álvarez el lateral ahora el desportivo lo van buscando a Velardes la orden va González gol gol de Olboys descuento y se pone lindo el juego Pachi González lo hizo el tiro libre no llegó Álvarez y ahora el partido está 3 a 1 se pone lindo el juego el centro se va a descuento y va el envío adelantado Pérez por las dudas hacia vista por ven querían tocar allí con Ovejero pero no podían la pelota le llega a Chacana que la manda arriba para que vaya Leiva allí está el descuento Caceles porque no se animó al arco Caceles encaró el 5 y ahora va para Garrido lo quiere liquidar Olboys allí quería liquidar el esportivo Olboys y defendía sueña todavía Olboys con un descuento más y por qué no llegar a la igualdad va el centro se va cerrando Álvarez allí está rebote para Ovejero a ver qué hace no es Pachi González ahí está Álvarez en dos tiempos Álvarez y la salida allí esconderí señores el árbitro dice que no va más que se terminó el juego victoria del Juliano victoria deportivo 3 a 1 ganó el equipo de Martín Anastasio sobre Olboys en esta tarde de sábado décimo segunda fecha de la liga ¡Suscríbete al canal!